La Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo ha implementado operativos constantes dentro del Centro de Reinserción Social Cerezo de Cancún con el objetivo de revisar de manera sorpresiva los objetos con los que cuenta el interno. Es por ello que se llevan acciones en conjunto con la Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, Centro Nacional de Inteligencia y la Guardia Nacional, por lo que a través de cada revisión se han encontrado teléfonos, celulares, armas blancas, droga, entre otros artefactos. Al respecto, el secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, Rubén Ollarvide Pedrero, señaló que a diario realizan supervisiones dentro de las celdas, por lo que a diario encuentran algo nuevo. Es por ello que intensificará las supervisiones, así como las investigaciones a los custodios del penal para ver si no están coludidos con los prisioneros. Sí, entonces también nosotros tenemos que tomar las medidas y escribirlas, iniciar los protocolos, revisarlos y hacer un poco más agresivas las revisiones y también para determinar los culpables. Porque si meten diario, revisamos, diario se establecen, diario encontramos y tenemos que ir afinando los detalles de cómo introducen, porque inclusive es por piezas. Hay celulares no solamente al que estamos acostumbrados, hay más pequeños. Al final lo que requieren nada más es el aparato de comunicación para sacar mensajes y tan, tan. El secretario de Seguridad señaló que en solo cuatro meses han realizado tres investigaciones a los custodios e incluso han estado rotando al personal con la finalidad de tener una investigación precisa, por lo que dijo que también necesitan de más personal, ya que por ahora tienen déficit de colaboradores. Se inicia el procedimiento, se investiga, en esos cuatro meses ya tenemos cerca de tres investigaciones de manera interna por los custodios, estamos haciendo rotación, hay falta de personal y eso lo he dicho desde un principio. Entonces tenemos que trabajar a pasos acelerados para darle solución a todos los problemas que hay, no solamente a nivel estado sino también a nivel interno. Por último dijo que los operativos seguirán de manera constante a fin de prevenir que los internos ingresen objetos no permitidos y que puedan ser de peligro para los que están recluidos. Con imágenes de Manuel Sevilla informó para Notivision, Joel Poll.